Ok, hola. Este curso de milagros es lo que vos estabas buscando. Esta es la respuesta que vos estabas buscando, esta es la alternativa que vos estabas buscando para todo el sufrimiento que estás experimentando como ser humano, como una persona, como una identidad pensando por tu cuenta sin la ayuda o la intervención de Dios. O sea, que esto es lo que vos estabas buscando en medio de todo tu sufrimiento como algo que te sacara de ese sufrimiento. Y la única manera en que tú puedes salir de ese sufrimiento es cambiar tu manera de pensar. No hay otra salida de ese sufrimiento. Yo solía creer que si una salida de ese sufrimiento todos solemos creer que una salida es la muerte, que por la muerte podemos evitar lo que nos está ocurriendo. Pero la realidad es que la única salida que tú tienes es cambiar tu manera de pensar. la única oportunidad que tú tienes para dejar de experimentar las cosas que no te gustan que estás experimentando, que seguramente está siendo así, si estás pensando con tu propia identidad, la única solución para ti es comenzar a pensar de otra manera completamente nueva. Es pensar de una manera con luz, es pensar de una manera totalmente diferente a como estás pensando ahora. Y esa es la manera que el curso de milagros y que las lecciones del curso de milagros nos ofrecen para pensar, nos ofrecen esta nueva forma de pensar de la que antes no éramos conscientes y a la que accedemos mediante nuestra voluntad de acceder, mediante nuestras ganas de querer eso, más allá de esto. Por nuestra gana de querer otra cosa que lo que estoy experimentando. Por no querer más estar viviendo lo que estoy viviendo. Esa es la única manera. Si tú realmente quieres estar viviendo lo que estás viviendo, eso es lo que vas a vivir. Siempre estás experimentando lo que quieres realmente. Pero si en un momento dices yo no quiero más esto, o comienzas a decirlo más y más seguido, no quiero más esto, no quiero más esto, porque comienzas a ver la diferencia que hay entre tu experiencia como tú y tu experiencia como tú pensando con Dios. Y más y más comienzas a ver cuando vas a pensar con tu mente y después piensas con la mente de Dios, más y más comienzas a ver el contraste y comienzas a ver que realmente lo único que quieres es no estar más en la limitación de tu pensamiento en la que estás. Porque no te gusta, porque no te gusta, porque te das cuenta que no te gusta y entiendo que estés pasando por lo que estás pasando. Como no hay ninguna forma de que puedas ser feliz pensando a tu manera. No hay forma de que puedas ser feliz sin la ayuda de Dios. No hay absolutamente ninguna forma y no hay ninguna forma en que dentro de tu limitación puedas encontrar, puedas cambiar algo. Como no hay ninguna forma que dentro de eso se pueda cambiar algo, el cambio tiene que ser total y es el cambio total hacia pensar con Dios. Ese es el cambio total. Y en ese sentido no podés pensar de las dos formas simultáneamente. O estás pensando con tu mente o estás pensando con la mente de Dios. Entonces sí, todo se vuelve en que más y más deseas pensar con esa mente y ese es el resultado que obtienes más y más. Sí, bueno. Así que gracias, gracias por buscar, por cansarte, gracias por no conformarte más con tu forma de pensar. Y te amo. Gracias. Gracias.